¿Qué es la mesa para tener una mejor conjura? Esto se hará en cada una de las 10 mesas informadas. A. La mesa a cargo del estudio del marco normativo legal y vigente en ambas materias. B. Un suficientemente y racional del presupuesto de ambas secretarías. C. Rol rector de la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación en el Sistema Nacional de Salud y Educación. Atribuciones constitucionales y legales. D. Un modelo de atención en el Sistema Nacional de Salud. D. Descentralización en salud y educación y su impacto en el ámbito nacional, departamental y local. D. F. Situación de la Red Hospitalaria Nacional en el marco de la Red de Servicios de Salud y Red de Establecimientos Educativos a nivel nacional. D. Catedrática de la Universidad de Costa Rica, consultora para co-desarrollo de Canadá en pedagogía no sexista. D. Máster en sociología y en psicopedagogía. D. La compañera Esperanza Tassias. D. Pero también dentro de esos talentos que inspiran la lucha popular y que nos forma a nosotros, tenemos una compañera muy, muy hondureña, la compañera Mirta Lissés Flores Girón, es hondureña, hondureña. Doctora en ciencias sociales, maestría en sociología, con licenciatura en trabajo social. Doctora en el marco de la physically. Allá, soy un miembro orgulloso del Sindicato de la Federación de Maestros Americanos. De ese camino, aprendí que la ruta por estabilidad en familias, en comunidades y en un país es una educación pública y me convencí absolutamente que debe ser accesible, de calidad alta y más que todo, por todo. Es decir, ante una clase política que no solo detenta el poder para su propio beneficio, sino que olvida que el verdadero poder descansa en ese pueblo y no en el cargo que ejerce transitoriamente. Según la forma de gobierno establecimos el artículo de la constitución de la constitución, porque el poder no es ejercido directamente por el pueblo, sino a través de personas elegidas representadas.